hola qué tal queridos suscriptores bienvenidos a un nuevo vídeo de farándula perú y más así empezamos con las novedades el día de hoy elisa paredes anuncia que se divorcia de rodrigo el gato cuba una de sus decisiones más difíciles se encienden las alarmas melisa paredes sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que desde este mes de septiembre dio por terminada su relación sentimental con el futbolista rodrigo el gato cuba y es que a través de sus redes sociales la modelo confesó que ella y el deportista dialogaron sobre esta difícil decisión y decidieron que era lo mejor para ellos como familia hay un sinfín de decisiones que se toman en la vida esta ha sido una de las más difíciles que nos ha tocado afrontar desde la última semana de septiembre rodrigo y yo decidimos finalizar nuestra relación sentimental sin embargo hemos llegado a un buen término entre ambos somos y seremos siempre muy buenos amigos a su vez solicitamos el respeto por nuestra intimidad como lo manifesté al principio de estas líneas no es nada sencillo gracias a nuestras amistades cercanas y familiares que conociendo ya el hecho nos han enviado muestras de afecto fue lo que publicó la modelo melisa paredes en su cuenta de instagram asimismo melisa paredes fue captada con su bailarín en su camioneta elisa paredes fue captada cariñosa dentro de su camioneta con antonia aranda su bailarín de reinas del show según el programa magali te ve la firme dio los adelantos y a los pocos minutos ella salió a decir que decidió separarse de su esposo rodrigo el gato cuba y 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 ustedes qué opinan fue por este país que melisa paredes y el gato decidieron separarse melisa paredes ya sabía de stampa y por eso decidió separarse de su esposo melisa paredes sacó los pies del plato déjame su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información nos vemos en una próxima edición de farándula perú y más bye bye